hola muchachos les quiero mostrar cómo podremos escanear la el producto de upc que algunos compañeros dicen que cuando lo escanean les da todo si ustedes escanean la parte del upc que es esta esta que está aquí no esta es el qr upc veamos que sale sale exactamente el producto el aire en el producto y entonces para vender junto con el precio podrán verlo ahora no voy a regresar y voy a escanear únicamente el qr de el lote este no de arriba y me da el lote ok y este es el 4283 h1 y este es el 4283 h1 como pueden ver si está trabajando bien creo pienso que por la prisa a alguien algunos compañeros escanean cualquiera vamos a decirle a este escanean este y les da todo y se empiezan a borrar que no es lo correcto entonces tratemos de hacer las cosas correctamente escaneando el upc y después para buscar el lote el de lote y podemos comprobar que si funciona y si ustedes quieren ver si funciona otros productos vamos a irnos al de jamaica hasta aquí y vamos a escanear únicamente el lote ves si sale el lote en cualquiera pero si escaneamos el otro como les he dicho el de abajo nos da toda la información y eso es lo que pienso yo pienso personalmente que a lo mejor estamos haciendo así que por favor les pido hacerlo correctamente y a ver cómo no funciona el este mes que viene gracias